Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué tal, Zapatotes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, dices? Gustavo. Gustavo. ¿Qué onda, Gustavo? ¿De dónde me hablas acá, compadre? No, te hablo de aquí, de Carolina del Norte. ¿De qué ciudad de Carolina del Norte, carnal? De Rale. De Rale. Y escuchando el mil ahí a través de ¿Qué pasa radio? Eso es chido, no es para la bandota, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Ah, pues sí, carnal. Ya sabes que la entran. Nos haces bien a menos el día, ¿eh? Gracias, carnal. Pues para eso estamos, pa' camellarle, pa' camellarle, aunque luego se manchen. Y se enojen, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos, camellándole. ¿Qué onda, Gus? ¿A quién le hablamos? Platícame. Una broma de que le diga que el hijo que tiene es mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Una broma a quién? A tu jefa, a que le diga que el hijo que tiene es mío. ¿A mi jefa? No manches. No, Yaneta, ¿a quién hablamos, Gustavo? ¿A quién hablamos? A mi esposa. ¿Y cómo se llama tu esposa y dónde vive? Al llama Elizabeth, vive ahí en Iztapalapa. ¿Y desde hace cuánto tiempo que no la ves a Elizabeth? Ah, pues ya va pa' tres añitos. No manches, compadre, neta. Sí, no, nomás que era el año pasado yo le dije que me lo iba a traer. Ajá, ¿y luego? O como empezamos a poner acá un negocio acá con mi carnal y mis sobrinos. Ajá. Entonces, me quedé sin billete y otro año le dije que yo me iba a ir en diciembre, porque mi carnal ya se fue en diciembre. Y dije, no, pues ya me voy con mi carnal en diciembre. Y entonces, pues ahora como resulta que ya nomás se va a ir a este güey, me voy a quedar yo con el negocio con mis sobrinos. Y ya no me voy a poder. ¿Y ya sabe tu vieja que ya no te vas a regresar en diciembre? O sea, que de hecho yo ayer le dije... ¿Y qué te dijo? O sea, pues se puso a llorar, que nada, que tú ya tienes otra vieja ya, y que por eso ya me mandaste a la goma, y que no sé qué. Y le digo, no, pues que también agarra el pelo. Y dice, ah, nada, que no sé qué, y se puso bien loca. Entonces le quiero hablar y a ver si conozcas una morra ahí de las que hablan. Ajá. Y que le diga que estamos viviendo juntos y que ayer platicamos que ella sabe que yo hablé con mi esposa. Y que yo le dije, entonces mejor si me hubiera en diciembre. No, mames. Y que le aviente el choro que está embarazada y que no quiere que me vaya y todo ese rollo, a ver qué traza. A ver si no me dice que ella también ya tiene un güey por allá. No, mames. Oye, pues cómo no, imagínate hace tres años que... No, 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 no. Nada, de nada, hijo, pues está cañón. ¿Crees que tu vieja te sea fiel? Ah, perdón, yo sé que no. Oye, este, ¿quieres una chavita o una madura? A ver, dime. No, pues una morrita, porque yo no sé, así me digo acá, medio garañón. A ver, ¿a quién tenemos aquí? A ver, hola, soy el panda, ¿quién habla? Sí, hola. Hola, ¿le quitas manos libres, porfa? A ver. Sí. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Rosa. Hola, Rosa. Sí, mira, quiero que le hagas una broma a mi hijo. Hay una chica que le está ya me llame, ¿no? ¿Quieres que le haga una broma? Oye, pero antes de hacerle tu broma, ¿nos ayudas a la broma que tenemos pendiente? Órale, pues. Pero lo que pasa es que se le cortó la llamada, a ver, a ver, ¿y tú de dónde nos hablas? ¿Dónde estás, mija? A que en NKTP. En NKTP, de Morelos, muy bien. Este, no sé si escuchaste los datos que le estuve dando de Gustavo. Sí, más o menos, a ver, escúchame a tu papá. A ver, ahí te va, ahí te va un poquito. Te vas a llamar Rosa, como te llamas, ¿ok? Vives en Estados Unidos, en la ciudad de Raleigh, en North Carolina, ¿ok? Llevas tres meses viviendo con Gustavo. Gustavo, se llama Gustavo Vargas, ¿él? A ver, Gustavo. Vargas. Ese va a ser tu pareja. Me lleva a explicar todo otra vez, no puede ser. A ver, me llamo Rosa, vivo en Estados Unidos. Exactamente, en Carolina del Norte. Carolina del Norte. En la ciudad de Raleigh. Raleigh, así como se oye Raleigh, ¿ok? A ver, ¿otra cómo? En la ciudad de Raleigh, Raleigh. Con los cigarros. Sí, como los cigarros, ¿te acuerdas de los cigarros? Ándale, sí. Igualito. ¿En la ciudad de Carolina? No, no, no seas babosa, no, espérate. En la ciudad de Raleigh, en el estado de Carolina. Estado, ajá. Ajá. Es como si fuera Hidalgo, como si fuera Sinaloa. Ajá. Veracruz, así se llaman. En Carolina, ¿ok? En Carolina del Norte, ¿ok? Ajá. Vas a preguntar por Elizabeth González. ¿Isabel? Elizabeth, Elizabeth. Ajá. ¿Ok? Entonces, le hablas para comentarle que tú estás viviendo con Gustavo. Ajá. Que estás enterada que el día de ayer habló Gustavo con Elizabeth. Le dices que tú sabes que él está casado, pero que llevan tres meses viviendo juntos. Y como estás embarazada de él, no quieres separarte de él. Ajá. ¿Ok? Entonces, hablas para enterarle que tú existes, que te llama Rosa, que estás viviendo con él y que estás embarazada y que llevas tres meses de embarazo. Que incluso estuvo en tu casa o donde viven juntos, estuvo dos semanas de incapacidad y tú lo estuviste entendiendo, atendiendo cuando se lastimó de su tobillo. Ajá. ¿Ok? Dale. Después de que termines, sale esa explicación, tú dices, ¡ay, mira, espera, te va llegando Gustavo! Sí. Y tú le dices, Gustavo, estoy hablando con Elizabeth, decide entre ella o yo. Y hasta ahí llega tu participación, ¿ok? A ver, vamos a ver. ¿Estás lista, manita? Sí. ¿Segura? Sí, le digo a Elizabeth que estoy con Gustavo. Exactamente, que hablas de los Estados Unidos. Y que llamo de los Estados Unidos y que estoy embarazada y tengo tres meses de embarazada. Ajá, y que quieres pelear con él porque ayer que hablaron, Gustavo le dijo a Elizabeth que se iba a quedar. Ajá. Porque se iba a quedar a cuidar un negocio. Pero colgando la llamada, a ti te comentó Gustavo que se iba a regresar a México. Ajá. Cosa que a ti no te pareció. Entonces, por eso estás haciendo la llamada, porque quieres defender a tu hombre. Sale. Bueno, yo lo defiendo a Gustavo. Exacto, sí, porque es tu machín, es tu mullinex, tu pica linda. Ajá. Tu machote. Ay, cálmate. Bueno, bueno, buenas noches, este, llamo de los Estados Unidos. Bueno, bueno, con Elizabeth, por favor. Bueno, bueno, con Elizabeth, ¿de parte de quién? De Rosa. Rosa, de los Estados Unidos, llamo. ¿Quién? Rosa. Rosa. Es que ven. Bueno, bueno, sí, por favor, con Elizabeth. ¿De parte de qué? De Rosa. ¿Cuál Rosa? Mire, llamo de los Estados Unidos. A ver, dígame. Y, este, busco a Gustavo. Es que lo que pasa es que, mire, él me dijo que iba a ir a México. Ajá. ¿Sí? Ajá, dígame. Mire, estoy embarazada de él, tengo tres meses. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y, yo lo he estado atendiendo porque él tuvo un accidente, pero... ¿Qué accidente tuvo? Del tobillo. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Y luego? Y quiero que... Pues que venga, o sea, es que él va a ir a México. Ajá. Ay, aquí viene. Ajá. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, mira, yo estoy embarazada de él. Ajá. ¿Sí? Ajá. Yo lo voy a pedir a él. Ajá. Porque es mío, no es tuyo. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el problema? Que él quiere ir a México y yo estoy embarazada de él. Ajá. Bueno. Tengo tres meses. ¿Con quién estás hablando? No me dicen nada. Espérame tantito, ¿sí? Traigo un chingo de hambre, hija, no manches. Ay, cálmate, hijo. Pues déjame hablar, estoy hablando aquí. Ay, ¿cómo estás hablando? Es hecho que no quiero que andes hablando con el teléfono. No. No. Pues aquí estoy hablando con mi socia. ¿Te quedas con ella o qué? ¿Con cuál socia? A este per... Oja de tu puta madre. ¿Con cuál socia? A este per... Uchi, soy yo. ¿Quién habla? Soy Eli. Oja de tu puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No, pues dime. ¿De qué? Dime tú, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué? ¿Qué me tienes que decir? Nada, es hija de la puta. No, pues nada, pues... Esa... Es una valedora de Lorena, nomás que... Se vino a ver a la casa. Ajá, y luego... Pues quiere que... Quiere que andemos juntos. ¡Vente para allá! Ajá. Quiere que andemos juntos y todo el todo, Piale, que yo no... Yo no... Mira, hijo, no es mi problema. ¿Qué? No es mi problema, hijo. Lo que quería era desafanarte el... ¿Qué? No, no, no. Amor, amor, conmigo ya lo hiciste, pa. No, ya te he dicho que no, ya te he dicho que ya te quiero un chiquito y el mío también. Hasta aquí llegamos, papi. ¿Eh? Olvídate de mí. Yo no quiero reclamos de nadie. Ajá. Ajá. Yo te lo advertí, Guti. Oyes, mi amor, y yo te lo dije. ¿Lo reclamos de quién? Mi amor, escúchame. Es lo que estás oyendo, o sea, ve lo que estás oyendo. Mi vida, corazón, escúchame. Sí, ve, a ver, conozco ahorita, vas a ver ahorita. Bueno. Si lo que querías, bueno, mira, háblame después. Yo, mira, ya, si lo que querías era que yo me enojara, o que yo supiera algo, yo ya lo hice, Guti. ¿Por qué? Y lo que querías hacer era desafanarte del perro, hijo. Mira, yo sí te quiero. ¿Qué? No te apoye en nada, ¿sí? ¿A cuál perro? Está mandando la pegada. En cambio, yo aquí te apapacho. No te deschizaderas, tú también. Bueno. 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 Chá, le está costando un chorro de trabajo, pero ya malo, papá. Uy, vaciada la rosa, ¿verdad, compadre? Yo. A los dos unidos. Sí. Yo. Oye, compadre, tú, tú, tu vieja está bien encamionada, ¿eh? El chat, yo soy Jack, hermano. Gustavo, déjale, le estoy marcando de nuevo y le dice, espérate, espérate, vamos a hablar, vamos a hablar. Y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, ya hablando de machines, tú sí tengo otra mujer, pero a la que te quiero es a ti. Sí, bueno, ya está. Y le dice, mira, vamos a ver, te propongo una cosa, mira, pues, pues, tengo una vieja allá y tú allá. A ver, chico, me la voy a traer. Anda, y que vivan los tres juntos, sí, 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 sí. ¿Por qué? Ven y proponiendo cosas irreales. ¿Sabes qué? Que mira, dile, mira, te voy a traer, este, le dices, la Rosa cocina de bien, este, revien, pues, que nos sirva de cha-cha, que nos cuida a los chambas. Ahí está, ahí está. Oye, está, está, está ocupado. Y Rosa, le voy a ir pidiendo que vaya diciendo, este, francesita, de acuerdo a lo que tú vayas diciendo, sí, este, para sirvienta a tu abuelita y cositas así, ¿no? Bueno, ya está. Así como si fuera, paz, paz, paz. Ya está. No. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Quién hablo? Soy Eli. ¿Qué pasó, hija? No, papi, ya, hasta aquí llegamos, hijo. ¿Tú sigues tu vida? Te vamos a platicar, espérate. Mira, ¿tú sigues tu vida, mi amor? Yo te amo, espérate. No, espérate, vamos a platicar. En serio, yo te amo. Te estoy hablando. Mira, yo ya no voy a aguantar más, güey. Te estoy hablando. ¿Tú sigues tu vida, papi? Adelante. Hasta aquí llegamos. Yo sola, güey. Yo soy mucha piña vieja, güey. Y mucha piña nalga, cabrón. Como para estar aguantando mamás de esas. Soy mucha piña vieja y mucha piña nalga. Yo te lo dije, yo te lo advertí. Espérate. ¿Me dejas hablar? No, no, no. Yo te lo dije, Guti. Yo te lo advertí. Yo no quería p***jadas, güey. Yo te amo, güey. Ajá. Pero soy mucha p***jera. Déjame hablar. Déjame hablar. Y no hay que nalga para sacar a mi hijo adelante. Lo que querías era tener tu vieja allá, tener tu vida allá. Adelante, mi amor. Que Dios te bendiga. En serio, Guti. Que Dios te bendiga. Déjame hablar. Que jamás en la vida, mijo, te falte nada. Déjame hablar, güey. Que te cuide, güey. Adiós, mijo. Sigue tu vida. Yo aquí con mi hijo estoy bien. Gracias a Dios. No me falta ni una mano. Déjame hablar cinco minutos. No me falta ningún pie, mi amor. No me falta nada. Y gracias a Dios, no me falta cabeza. No me falta mamá y no me falta papá. Para que yo sola pueda salir adelante. Déjame hablar cinco minutos. Y lo que querías, mi hijo, era zafarte de ti. Pero papito, lo conseguiste, mi amor. Que nunca he hecho eso. No, mi vida. Adiós. Que Dios te bendiga. Déjame hablar. No, mi amor. No, yo te dije, hijo. Déjame hablar. Yo te lo dije, amor. Por eso, déjame hablar. Por eso, mira. Que Dios te bendiga, Guti. Adelante, mijo. Ya habrá alguien, güey. Ajá. Que Dios te bendiga, güey. Que te vaya lo mejor, güey. En serio, lo mejor. Yo antes de que te fueras, yo te lo dije. Yo te lo dije. Que al rato, iba a haber alguna otra pinche vieja. Que al rato, iban a haber hijos, güey. Y yo con los hijos, no puedo. Tal vez si yo con alguna vieja, yo pueda. Pero con los hijos, yo no. Ajá. Mi amor, ¿qué es lo que yo te estoy dando? ¿Sí? Tú cállate. No, yo te estoy dando aquí todo. Déjame hablar, ¿sí? Mira, aquí hay un problema. Estamos felices. ¿Sí? Yo te lo sigo con amor. Déjame hablar, Lely. Déjame hablar, sí, conmigo. Bueno. Bueno. Oye, me encantó lo que dijo. Nunca había escuchado. De una mujer que se expresa así en el ciego. Son mucha P vieja, pero me encantó lo de la nalga. Compártelo. Tú no lo hagas, no lo tienes. Y te nomás fue el solmigo. Sí. Disculpan, pero mi mamá no dice así. Mi mamá no dice lo de la nalga, compadre. Oye, ¿cómo vamos a parar la broma? ¿Cómo vamos a parar esto? Dale, güey. Le hablas tú, güey. Le dices, güey. Para. ¿Pero quién voy a ser yo? ¿Quién voy a ser yo? Nah, pues tú hablas y tú dile. Dile, no, pues es cacaja y... No, pues ya dile que es una broma, güey. Pues ya no le voy a contestar, güey. ¿Que soy un compadre tuyo? ¿Que soy un compadre? No, dile, nah, es que sí, güey. Ya sé, ya sé. Le voy a decir que te estás matando a la otra vieja, güey. Le está dando una guamisa a la otra. Pues qué pasó, espérate, la va a matar. Señora, ¿qué? Es que yo no sé con quién estoy hablando, güey, pero... Pues ya no manches, ya está... ¿Cómo se llama tu vieja? ¿Cómo se llama? Elizabeth, no. Elizabeth. 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 Elizabeth González. Ya tengo aquí toda mi hoja hecha una vasca. ¿Eh? Compadre, no manches, hijo. Está ocupado el teléfono. No manches. Hijo, no, 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 no. De verdad, hijo, de verdad, papi. Muchas gracias por todo, papi. Ya me está hablando el sancho, palda. Gracias y todo. Bueno. 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 Señor Elizabeth. Bueno. Bueno. No. Sí, ya había entrado la llamada, no manches. No manches, háblale, pantafo. No tiene... Le estoy... Le estoy intentando, güey. Le estoy intentando. ¡Pacha! ¡Háblale! ¡Háblale a tu jefa! ¡Mejor! ¡Él, tecne! ¡Él, tecne! ¡Él, tecne! ¡Él, tecne! ¡Él, tecne! ¡Él, tecne! Vamos a... Tenemos que concentrarnos en descubrir la broma, compadre. Si no... No, no, pues sí. ¿Pobre... ¿Dónde estamos a la aire ahorita? Claro, por supuesto. ¿Puede esto? A ver, por mi jefita, que está cumpliendo años, ¿no? Me está yendo allá en México. Ah, ya sé. Estuve con tu jefa hoy. Le quedé... Le quedé... Le quedé... Le quedé... Le quedé... Le quedé... Pues por eso, hijo. Por eso me tiene a mí. Ajá, le sigo insistiendo, le sigo insistiendo. Espera, no me discurse. Hijo de la chilendrina, ¿sabes qué? Aguántame, deja a mí una comercial. Es cómo vamos a descubrir esto. No lo sé, pero espero que no sea una amenaza más después de que la señora sepa la verdad. Pausa, regreso. Esto es el Panda Show. Y bueno, vamos a checar qué onda. Gustavo, Gustavo. Gustavo. ¿Qué crees? ¿Qué tranza? No manches, tenemos problemas, hijo. ¿Qué, güey? Porque... Pues tu vieja no nos contesta. Mira, está oído un teléfono de unos primos que ven por ahí cerca. Unos primos de ella. ¿Por qué tranza? O yo les hablo, ¿qué? Pues, ¿cómo ves? Ah, es que sí, güey. No manches, güey. Es que de verdad se va con otro cabrón, hijo, y... No digas... No digas... ¡Pérate! No digas malas palabras, chintrolo. Pues nada, yo te voy a tomar con otro cabrón. Una succionada. Es que, compadre, espérate. Ok, mire, no sé si se va con otro o no, si ya existe o no, pero espérate, a mí ahorita es lo que menos me importa. Lo que me importa es que no me digas malas palabras porque me van a cancelar el changarro. Uy, no es mi bien, amenazas, no, malas, por favor. Y nos tienes como locos acá con el botón de delay para comprimir las malas palabras que van acá el switch apretando. Uy, es bueno para el dedo mi switch, se nota que lo pones en práctica, ¿eh? Con la hermana del tanque, la neta. No, lo que pasa que, lo que pasa que me enteré, digo, este es un chisme extraoficial, ¿eh? Está ahí, eh, anda, el switch anda con la hermana del tanque, después te platico. Ah, ¿también? No, 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 no juegues con la hermana del tanque porque él no soy yo así, pero, pero la verdad, sí, sí, este, por ahí me enteré, incluso los vi hoy, a la vueltita. ¿De aquí de la radio? ¿Le estaban echando un caldito? ¿De su canal? ¿A qué hijo? ¿Ahora no vas a echar lonche? Y el vato le estaba metiendo las manos de una... Pero cañón. No, ya le estaban barrando los aguacates en la torta. Entonces estos, este, se estaban molestando y a ver qué rollo y... Pero bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a marcarle a tu esposa. Es que le sigo intentando ir a ver qué rollo. A ver, le estoy marcando, vamos a ver qué rollo. ¿Está, pandas? Ponte bien, te rucho. Vas tú, pero espérate, espérate, vas tú, yo no entro, vas tú. Habla con ella, oye, ¿sabes qué? No te enojes, mira, y te voy a decir lo peor de todo y ya le dices cómo se ve el pandasho y hay que descubrirlo, ¿ok? Ahí está. Oye, pero si me cuelga, ¿qué tranca? Bueno, pues le volvemos a marcar, por eso dile, por eso dile. Y le pone ella. Ahí está. Bueno, ¿quién habla? Bueno, ¿quién habla? Raúl. ¿Qué es el polrón? Bueno. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Habla Gustavo. Ah, ya. ¿Cuál va a hablarla? ¿Qué tranca? Oye, ya estuvo, ¿no? Mira, pásame, esposa, no, por favor. Mel, mira, mira, la neta, qué bueno que se vean las cosas así. Me marcó, ya vine, y qué bueno que ahora ya se decidió. Chido, porque ya puedo así registrar al niño, al, bueno, al bebé. ¿A qué, 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 qué? ¿A cuál niño? A mi hijo, bueno, a nuestro hijo. ¿A nuestro hijo? ¿Eh? A nuestro hijo. ¿A cuál hijo? Pues el del sabid mío, ¿por qué hijo? Pero qué chido que se vean así las cosas, la neta. No sé por qué. A ver. Porque si tú no fuiste, y como tú dices, gracias, porque vine muy acá, pero yo también subí acá de barrio, y la neta, no te tengo miedo, la de esta hijo. Y si quieres venir acá, te espero. Y lo chido es que lo hiciste tú allá. No, 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 no. Y si es pobreza, ya está bien el chile que tranza, güey. Eh, pues como veas, te me adelantará. No, pues como veas, te me adelantará. No, espérate, espérate, aclaremos todo, espérate, aclaremos todo. Este, Raúl, buenas noches. Espérame, Gustavo, espérame. Raúl, buenas noches, mira, habla el panda. ¿Quién habla? Habla el panda, te hablo del panda, chico. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. ¿Es una broma? Sí, lo que pasa es que, miran, este Gustavo vive en Carolina del Norte, y, bueno, le hice una broma a su esposa, pero... Pero ahorita estamos sorprendidos. ¿Tú qué tienes que ver con esta Elizabeth? Mira, la neta, no sé si es broma al mal gusto, o si ya la neta es en buen plan, pero tú haces una cosa. Dime, dime. Qué bueno que se dieron aquí las cosas. Le invito a Dios, todo cae por su propio peso. Ya decía que no sabía cómo decirle, inclusive creo que ayer todavía habló con él. Seguro que ella me dijo que ella no iba a regresar en diciembre, no sé. Yo le di gracias a Dios, chido, ahora sí puedo tener una familia. Pues, como siempre había soñado... ¿Cuánto tiempo lleva saliendo con Elizabeth, este, Raúl? Mira, según ella me dice que el chavo tiene igual de, ¿qué? Pero dos, tres años, no sé. No, pero tú cuánto tiempo llevas saliendo con ella. Ocho meses, ocho meses, ocho meses. Ocho meses, ocho meses. Wow. Y, bueno, tienen una relación sólida. ¿Qué? ¿No la podrías pasar para aclarar todo? No, 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 no tiene nada que hablar. Aquí soy yo, nada que se quiera hablar. Aquí estoy yo, a la de acá, a los toques. Ahí va, panda, aquí les digo que chico de su madre, que aquí les me la pasé. Espérate, espérate, Gustavo, Gustavo, por favor, espérate, no, toma las palabras. No, la neta, espérate, no, no puedo. No quiero volar. No, espérate, 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 ey, 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 ya no puedo seguir con esta conversación. No, no, perdón, pero él está insultando. Él está insultando, perdón. Discúlpame, Raúl, 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 ¿me la vas a pasar o no? La verdad no. Bueno, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh? Ándale, carnal. Gracias, va. Wow, se calentaron los ánimos. No, pues ni pasa mi panda, ¿no? Yo de antemano ya sabía más o menos qué esperaba. Mira, te sugiero una vez más, de verdad, no me digas malas palabras, no, no, espérate, no, es que si no te voy a tener que contar y cosas que no quiero, mande. Ok, a ver, dime. Digo, no me digas malas palabras, entiéndeme que estamos en Radio Abierta, compadre, si estuviéramos por internet, bueno, y después nos llegan las multas por parte de la Secretaría de Gobernación y está en riesgo. No la vacuna, no, yo entiendo, yo entiendo, carnal. ¿Qué es? Y la semana ya sabía más o menos, ¿no? Ah, sí. Y lo que me duele es que me está oyendo mi familia. No manches. La neta, sí, neta, neta, ¿no? Yo pues sí que es una broma acá, luego, pero pues la neta, aquí les digo, no hay que llegar a la pandemia, no, carnal, la neta, ¿no? Pero sabes que lo que más me llama la atención de todo Que tu vieja muy digna Ay sí, por favor, y soy mucha nylon Y mucha nylon, y sí Y los niños, hija, y mira Le habló luego al otro güey Le habló al amante Perdón al otro, y el otro fue a su auxilio Y ahora resulta que te contesta a ti Y mira, nada más te enfrenta Y te dice, sabes que No es bronca, ¿no? Qué gacho No, pues más gacho siento yo Sí, carnal Mira, de una broma lo que resultó No sé No, pues ya, la verdad es una vez ¿Y sabes qué es lo peor de todo, hermano? Tengo que decirte una cosa ¿Te digo una cosa? No, sabes que es lo peor de todo, güey Que yo voy a querer que le mandara Para los 15 años de la sobrina, carnal ¿Te quería que le mandaras una fe? Sí, no Lo bueno que no le mandé ¿Y cuánto te pidió la vieja de billete para el...? No, pues iban a hacer como 30 mil baros Uy, no, no, no le mandaba, carnal Imagínate comiéndosele el Ricardo, no, hermano ¿Verdad? No, carnal, lo bueno que no le mandé Oye, pero te digo que es lo peor de todo, hermano Te digo una cosa, Gustavo Dime cómo soy el Panda Show Porque una fue una bromita No es cierto, compadre, te la volteamos No es cierto, compadre, te la volteamos Puedes seguir el ruido, carnal ¿Te manda un beso, carnal? ¿Te manda un beso, carnal? ¿Puedo hacer que carnal a Gustavo? Porque aquí está bien, perro Y me comí unos pistachos y me hicieron daño, carnal Yo sabía de ver cómo ando, güey Pa' que veas, pa' que veas Espérate, pa' que veas lo que está sintiendo tu mujer O sea, hablaste pa' bromear Bromeaste a tu mujer Y aparte está siendo bromeado Así pa' que veas lo que está sintiendo No, no, pues no, oye, en lata no hay bronca En lata no hay bronca, pero pues Que sea mentira, no hay bronca No es cierto, compadre Es que al momento, como no entra la llamada Además, si se han ocupado, dije, ¿qué hacemos? Y luego, luego la producción nos movimos No, pues vámonos, órale Que le conteste el otro Y te la hicimos, hijo Te la hicimos, hijo de calentro No, mames, chiquita, pa' anda, güey La neta se adelanta, ¿eh, la neta? Oye, pa' que veas dos bromas en una A ver, a ver, le estoy marcando a la tuñora Le estoy marcando, este, a ver si ahora sí nos contesta Porque, ¿qué neta? No, la neta se me sacase Es uno de aquellos, carnal De los dedos Y, ¿qué le hiciste más? Y Su llamada no puede ser contestada Debido a que el teléfono que marcó Está descontado ¿Sabes qué? Ya lo descolgó, ya lo descolgó ¿A dónde me dijiste que podíamos hablar? ¿A dónde? A ver Dame otro teléfono Mira, es el teléfono No, es el teléfono de uno de su primo ¿Y vive cerca el primo? A ver Si no, viven ahí como a cinco cuadras Ok, a ver Ajá Viene, dame el teléfono ¿Lo doy? Aquí va Es el 5112 ¿5112? Ok Hijo, pobre de la añoreza Mira Mira, banda ¿Qué onda? Y allá a un lado de su casa Vive otro primo Que es el 5428 70 A ver, espérame, espérame Espérame que me estás agarrando A ver Entonces ¿Entonces a cuál marco De los dos ¿Al primero o al segundo? ¿Cuál viene más cerca El primer número que nos diste O el segundo número? ¿Quién se la regresamos a este hijo de la chilendrina? Ahí Mira ¿Cuál marco primero? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál le marco? El primero El primero Ok Este ¿Pero qué hacemos? ¿Ya aclaramos la broma? ¿O en un momento dado? No, sí, no Sí, ya No, macho Con ese pincho Pero así a mejor aclárala Ok Ok Ah, y ahora sí ya sentiste Ya que te bromeamos ¿Verdad? No Ahora sí ya Ya te entró la conciencia ¿Verdad? No, eh No, pues qué tal Si luego voy a salir, ¿cierto? Bueno Hola, buenas noches Buenas noches ¿Me puedes comunicar con Elizabeth González, por favor? Está equivocado Mira, ahí vive Javier Ahí vive Javier Ahí vive Javier, disculpa ¿De parte de quién? Hable el panda Zambrano Le hablo del panda show de Radio 1 104.1 La estación que se oye a toda máquina Bueno, sé que por ahí podemos localizar a Elizabeth No sé si me podría hacer el favor No, estoy equivocado Dile que sí es sobrina No, no conocen a Elizabeth González Eres sobrina, prima, tía, hermana, comadre No, no, estoy equivocado ¿Me lo juras manita, en verdad? Ajá, sí, estoy equivocado Es que tenemos una apuración Lo que pasa es que le hicimos una broma a Elizabeth Entonces necesitamos localizarlo Ah, no, pues no, aquí no vive Ahí te va el otro teléfono Bueno, te agradezco, mi hija, gracias Ándale A ver, échame el teléfono Bueno, pues ya me diste el otro Marco el otro que me diste O qué tranza Simón, mira Mira, ahí habla con Habla Manuel o Josué o Víctor A ver, espérame Manuel, Josué o Víctor Madre El número que usted marcó Está fuera de su edición Hijo de calimán A ver, ahí te va otro Ahí te va otro O sea, apura el hijo Que se nos va el tiempo Y tenemos que aclarar Y son la broma 2, 12 2, 12 Ok Ahí es con delfino Delfino, perfecto El hijo de flipper Yo pregunto por el hijo De flipper No, no Ya cuando vas a trabajar ¿Qué tal? ¿O te va a falar? Lo sentí El número que usted Ya, Ana Pura familia, Josué Ya tengo, Ana No manches Pero ni siquiera nada ¿Cómo va? No manches A ver, más que otra vez A la casa No, no Pues ya, Marquí De verdad estoy ¿Por dónde viene tu esposa? Sí, tapala pa Tengo una idea Tengo una idea A ver Espérate Y entro Bueno Bueno, bueno Con Elizabeth González Por favor Sí, ella habla Hola Elizabeth Habla el panda Zambrano Dime Oye, mija Se nos olvidó decirte Cómo se oye el panda show Que tu marido te hizo una broma A toda máquina Una bromita No es cierto, Chantula Hola Elizabeth Hola Mira, déjate paso a tu marido Para que veas Prende el 104.1 FM Y Gustavo Ahí está tu esposa Adelante Pero, pero Por ahorita te explico Gustavo más Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Es una broma ¿Qué es? Ah, discúlpame, hija Pues es que Como ya me colgaste bien peida Pues es que le voy a hacer una bromita Es que no manches Ay, dile que se vaya a la chica también Espérate, espérate A ver Panda, panda, panda ¿Qué pasó? Panda Me sacaron a un panda, será mi vieja Está bien triste A ver Gustavo, espérame Te voy a sacar tantito Ahí va a tener línea Porque Tan tremejuntos Este, hola ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien Permíteme explicarte todo Lo que pasa es que tu esposo Gustavo Nos escucha allá en Raleigh En Norcarolina Ajá Nos estuviste colgando el teléfono Descolgaste el teléfono Espérense, no me estén hablando ya en la pantalla, hombre Que me sacan de onda a todo el mundo Por favorcito Este, y bueno Empezamos a explicarte Hacerte la broma Todo el rollo Ajá Pero debo decirte algo bueno Que cuando no nos contestabas ¿Qué crees? Ajá Le regresamos la broma a tu marido Ajá Te lo juro, madre ¿Sabes qué hicimos? Ajá Como no contestábamos Le hablamos a alguien de la producción Ajá Y se hizo pasar por Raúl Ajá Y entonces agarra y contesta No, pues piden, pásame a Elizabeth No, no, no Le dijo, ¿qué quieres? No, pues yo soy Raúl Este, me dijo que le hablaste para decirle Eso y ya me vino a buscar Yo la neta le digo Ando, llevo ocho meses con ella Ajá ¿Y cómo crees que se puso tu marido? ¿Cómo? En el gúmen En el gúmen O sea, se puso La neta en tu honor Ajá Este, le regresa la broma Porque sabía que se estaba manchando, manita Ajá Pero bueno, al fondo Y el medio del asunto Es que realmente El Gustavo Nos escucha ya Y te quiso hacer esta broma Espero que lo tomes como tal Y no te enojes No ¿No? ¿En verdad? ¿Nos perdonas? Sí Ay, Gustavo Dile cosas bonitas a tu vieja No manches Va Mami ¿Qué pasó? Ah, no te pongas así Ay, papá Es que no manches Ya sabes que te quiero un chingue Tú sabes que tranza, güey Tú sabes que Lanta nunca Nunca te fue yo ni a ti ni a mi chavo Es que no manches Es como Ah, no te pongas así Y ahora el pana Te va a regalar un pinche pandasel Que ya cállate con esa boca, hombre Ah, le vas a dar uno No No Por Rosero Y ahora ve Ahora vas a venir a contentar a tu hijo, eh Sí, no ¿Por qué también está triste? No, mami Te puso perro A ver, pásamelo Pásamelo Señores Me gustaría que siguieran hablando Pásame, mi chavo Ajá No, mira No hay bronca, pandas Yo con mi chavo no hablo groserías Ajá No me dejan hablar con mi chavo, mamá Pero ya no manas palabras, por favor Ya no digas groserías, Eli No, ya no Ok Compórtate cuando hacíamos Ay, ya No, no, no Oye, oye, manita ¿Qué pasó? Oye, hace tres años que te tienen asco, ¿verdad? Sí, desgraciado Oye, oye Ya entrando aquí en confianza ¿Cómo le haces para el servicio de lavado y engrasado? Digo, pues, ¿cómo? Digo, tres años o tres años Me baño y me voy a afinar No va pura mano, Fernan Oye, pero ¿cómo se va a lavar a mano ella? No Sí, güey No, pues no se puede, ¿no? Si me da el azúcar, ustedes me llevan al doctor No, no Tu marido te va a lavar ¿Te va a dar? Ya cuando regrese te voy a dar la caña en un maldacito Ay, ya es grosero Oye, mi hija, te mando un beso, de verdad Y qué bueno que agarraste la onda Sí, pues nada Muchas gracias Dile adiós al panda Ya se va el panda Un cuerpo de champiñón Él es guapo, payosito y auténtico El único pandita show Él es guapo, payosito y auténtico Un inigualable pandita show Un inigualable pandita show No le mandé Oye, pero te digo que es lo peor de todo, hermano Te digo una cosa, Gustavo Dime cómo soy el panda show Porque una fue una bromita Te la volteamos No es cierto, compadre Te la volteamos En el torito 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 Gracias, Torito ¿Dónde estás? ¿En el metro? ¿Dónde, carnal? Sí, en camino de regreso Sé que es el metro Puedo seguir el ruido, carnal Te mando un beso, Torito Realmente ha sido mucha nada Oye, tu padre te la voltea Vamos, Gustavo Ya estamos bien, pero tú No, no, no Ay, que me he hecho nada Mira, güey, hace rato, dame Se me echó unas chelas para el salón Porque aquí está bien, perro Y me comí unos pistachos Y me hicieron daño, carnal Yo estaba de ver cómo ando, güey Pa' que veas, pa' que veas Espérate, pa' que veas Lo que está sintiendo tu mujer O sea, hablaste pa' bromear Bromeaste a tu mujer Y aparte está siendo bromeado Así, pa' que veas No, no, pues no Oye, en lata no hay bronca En lata no hay bronca Pero, pues, que sea mentira No es cierto, compadre Es que al momento Como no entra la llamada Además, si se han ocupado Dije, ¿qué hacemos? Y luego, luego La producción nos movimos No, pues vámonos Órale, que le conteste el otro Y es que la hicimos, hijo Te la hicimos, hijo de calentro No, man, chiquita, pa' anda, güey La neta Oye, pa' que veas dos bromas en una A ver, a ver, le estoy marcando a tu ñora Le estoy marcando A ver si ahora sí nos contesta Porque la neta No, la neta si me sacaste Es uno de aquellos Carnal de los dedos Y... Y... Su llamada no puede ser contestada Debido a que el teléfono que marcó Está descontado ¿Sabes qué? Ya lo descolgó, ya lo descolgó ¿A dónde me dijiste que podíamos hablar? ¿A dónde? A ver Dame otro teléfono Mira, es el teléfono No, es el teléfono De uno de su primo ¿Y vive cerca el primo? A ver Si no, viven ahí como a cinco cuadras Ok, a ver Ajá Viene, dame el teléfono ¿Lo doy? Aquí va Es el 5112 5112 Ok Hijo pobre de la señora esa Mira Mira, banda ¿Qué onda? Y allá a un lado de su casa vive otro primo Que es el 5428 70 Cuéntanos A ver, espérame, espérame, espérame Espérame que me estás agarrando A ver Entonces Entonces ¿A cuál el marco De los dos Al primero o al segundo? ¿Cuál viene más cerca? ¿El primero número que nos diste? ¿O el segundo número? ¿Quién se la regresamos a este hijo de la chilendrina? Ahí Mira ¿Cuál marco primero? ¿El primero o el segundo? ¿A cuál le marco? El primero El primero Ok Este ¿Pero qué hacemos? ¿Ya aclaramos la broma? ¿O en un momento dado? Sí, no Sí, ya No, macho Con ese pinche Pero así a lo mejor aclárala Ok, ok Ay, ahora sí ya sentiste Ya que te bromeamos ¿Ve a qué? No Ahora sí ya Ya te entró la conciencia, ¿verdad? No, eh No, pues qué tal si luego Voy a salir, ¿cierto? Bueno Hola, buenas noches Buenas noches ¿Me puedes comunicar con Elizabeth González, por favor? Está equivocado Ahí vive Javier Ahí vive Javier Ahí vive Javier, disculpa ¿De parte de quién? Habla el panda Zambrano Le hablo del panda show de Radio 1 104.1 La estación que se oye a toda máquina Bueno, sé que por ahí podemos localizar a Elizabeth No sé si me podría hacer el favor No, está equivocado Dile que si es sobrina No, no conocen a Elizabeth González ¿Eres sobrina, prima, tía, hermana, comadre? No, no, está equivocado ¿Me lo juras, manita, en verdad? Ajá, sí, está equivocado Tenemos una apuración Lo que pasa es que le hicimos una broma a Elizabeth Entonces necesitamos localizarla Ah, no, pues no, aquí no vive Ahí te va el otro teléfono Bueno, te agradezco, mi hija, gracias Ándale A ver, échame el teléfono Pues ya me diste el otro Marco el otro que me diste o qué tranza Simón, mira Mira, ahí habla con Habla Manuel o Josué o Víctor A ver, espérame Manuel, Josué o Víctor Margo El número que usted marcó está fuera de servicio Hijo de calimán A ver, ahí te va otro, ahí te va otro Pues apúral, hijo Que se nos va el tiempo Y tenemos que aclarar la broma 2, 12 2, 12 Ok Ahí es con Delfino Delfino, perfecto El hijo de Flipper Yo pregunto por el hijo de Flipper No manches, pero ni siquiera nada A ver, marcaré otra vez a la casa No, no, pues ya marquí De verdad estoy ¿Dónde viene tu esposa? Tapalapa Tengo una idea, güey Tengo una idea A ver Espérate Ya entró Bueno Bueno, bueno, con Elizabeth González, por favor Sí, ella habla Hola Elizabeth, habla el panda Zambrano Dime Oye, mija, se nos olvidó decirte cómo se oye el panda show que tu marido te hizo una broma A toda máquina Una bromita, no es cierto, chanquilo Hola Elizabeth Hola Mira, déjate paso a tu marido para que veas Prende el 104.1 de FMI Gustavo, ahí está tu esposa adelante Pero, pero, ahorita te explico Gustavo, vas ¿Bueno? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Es una broma del panda show ¿Qué es? Ah, discúlpame, hija Pues es que Como ya se me colgaste bien pedido Pues es que le voy a hacer una bromita Es que no manches, hijo Ay, dile que se vaya la chica también Espérese A ver Panda Panda ¿Qué pasó? Panda Anda, el switch anda con la madre Después te platico Ah, ¿también? No, no, no No, no, no No, no, no No juegues con la madre de tanque Porque él no siguió así Pero, pero la verdad Sí, sí Este Por ahí me enteré Incluso los vi hoy A la vueltita De aquí de la radio Estaban echando un caldito ¿Qué? ¿De su cama de qué, hijo? ¿Ahora no vas a echarlo en qué? Y el vato le estaba metiendo las manos De una Pero cañón Ya le estaban amarrando los aguacates en la torta Entonces estos, este, se estaban molestando Y a ver qué rollo Y oye Pero bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a marcarle a tu esposa Es que le sigo intentando Y a ver qué rollo A ver, le estoy marcando Vamos a ver qué rollo Panda Ponte bien, trucha Vas tú Espérate, vas tú Yo no entro Vas tú Habla con ella Oye, ¿sabes qué? Viste, no te enojes Mira, y te voy a decir lo peor de todo Y ya le dices cómo se ve el pandacho Y hay que descubrirlo, ¿ok? Ahí está Oye, pero si me cuelga, ¿qué tranca? Bueno, pues le volvemos a marcar Por eso dile, por eso dile Y le pone ella Ahí está Bueno Panda 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 Panda, ¿quién habla? Puedo ¿Quién habla? Raúl ¿Quién habla? Bueno ¿Quién habla? Bueno ¿Quién habla? Habla Gustavo Ah, ya ¿Quién habla? ¿Qué tranca? Oye, ya estuvo, ¿no? Mira, pásame, esposa, ¿no? Por favor Mel, la neta, qué bueno que se dieron las cosas así Me marcó, ya vine Y qué bueno que ahora ya se decidió Chido Porque ya puedo, ahora sí Registrar al niño Bueno, al bebé ¿A qué, 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 qué? ¿A cuál niño? ¿A mi hijo? ¿A nuestro hijo? ¿A nuestro hijo? ¿A nuestro hijo? ¿A cuál hijo? Pues el del salón mío ¿Por qué, hijo? Pero qué chido Que se dieron así las cosas La neta No sé por qué A ver Porque si tú no fuiste Y como tú dices Gracias porque Vime muy acá Pero yo también Sube acá de barrio Y la neta No te tengo miedo La neta, hijo Y si quieres venir de acá Te espero Y lo chido Es que lo hiciste tú allá No, no, no Levanté A mi paquete A tu madre Ya pásame, pásame A mi pieza Pásame, pásame No, ya te dije que no Ya te dije que no ¿Cómo ves? Qué tranza Qué bueno que se dieron las cosas Pásame, pásame, pásame Que sea, pásame, pásame Yo sé que eso Es una mamá También Qué bueno ¿Quién la sabe? Entonces ya no marques más No, pásame, pásame A mi vieja Al chile no Ya, mi tragra Bueno Hazle como quieras Qué tranza Al chile, ¿quién eres, güey? Al chile, ¿quién eres? Ya te dije que soy Raúl Y si es como los señores También al chile, ¿qué tranza, güey? Eh, pues como veas No, pues como veas No, espérate, espérate Aclaramos todo Espérate, aclaramos todo Este, Raúl, buenas noches ¿Qué? Espérame, Gustavo Espérame, Raúl, buenas noches Mira, habla el panda ¿Quién habla? Habla el panda Te hablo del panda, chico ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches Eh, perdón ¿Es una broma? Sí, lo que pasa es que miran Este, Gustavo vive en Carolina del Norte Y, bueno, le hice una broma A su esposa Pero, pero ahorita Estamos sorprendidos ¿Tú, tú qué tienes que ver Con, con esta Elizabeth? Mira, la neta No sé si es broma Al mal gusto O si ya la neta Es, es en buen plan Pero tú haces una cosa Dime, dime Qué bueno Que se dieron aquí las cosas Te invito a Dios Todo cae por su propio peso Ya decía que no sabía Cómo decirle Inclusive creo que ayer Todavía habló con él Seguro que Eh, ella me dijo Que ella no iba a regresar En diciembre No sé Yo le di Gracias a Dios Chido Ahora sí puedo estar Tener una familia Pues, como había Siempre había soñado Y... ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo lleva saliendo Con Elizabeth, este, Raúl? Mira, según ella me dice Que el chavo Este llevó hace, ¿qué? Entre los dos, tres años No sé No, pero tú ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella? Ocho meses Ocho meses Ocho meses Ocho meses Wow Y, bueno Tienen una relación sólida Que me la pate Que me la pate ¿Eh? ¿No la podrías pasar Para aclarar todo? No, 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 no No tiene nada que hablar Aquí soy yo Nada que siquiera hablar Aquí estoy Ahí está Como los toques Ahí la pate Alquí les dice Madre que alquí Me la pate Gustavo, Gustavo Por favor Espérate No, toma las palabras No, la neta Espérate No, no puedo No, la neta No, la neta ¿Qué? Muchos huevitos ¿Pero te fuiste? ¿Eh? No, espérense Espérense Ey, 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 ey Ya no puedo seguir Con esta conversación No, no, perdón Pero él está insultando Él está insultando Perdón Discúlpame, Raúl Raúl, Raúl ¿Me la vas a pasar o no? La verdad no Bueno, muchas gracias Por recibir la llamada, ¿eh? Ándale, carnal Gracias, vale Wow, se te rentaron los ánimos No, pues ni para mi panda, ¿no? Yo de antemano Yo ya sabía más o menos ¿Qué? Mira, te sugiero una vez más De verdad No me digas malas palabras No, no, espérate No, es que si no Te voy a tener que contar Y cosas que no quiero Mande Ok, a ver, dime Eh, digo No me digas malas palabras Entídeme que estamos En Radio Abierta No, no, no Si estuviéramos por internet Bueno Y después Nos llegan las multas Por parte de la Secretaría de Gobernación Y está en riesgo Sí, carnal No, yo entiendo Yo entiendo, carnal Esto ¿Qué? Yo ya sabía más o menos ¿No? Ah, sí Y qué Lo sabes que lo que me duele Es que me está oyendo mi familia No manches Y la neta Sí, neta Neta, ¿no? Y pues es que es una broma cálidos Pero pues la neta Aquí les digo Tienes que llegar a la pandemia No, carnal La neta, ¿no? Y pues no es la primera vez Pero sabes que lo que más me llama la atención De todo Que tu vieja muy digna Ay, sí, por favor Y soy mucha nylon Y mucha nylon Y sí Y los niños Y mira O sea Le habló luego al otro, güey Le habló al amante Perdón al otro Y el otro fue al su auxilio Y ahora resulta que te contesta a ti Y mira, nada más te enfrenta Y te dice No es bronca, canalito No es bronca, ¿no? Qué gacho No, pues más gacho siento yo Sí, carnal Pero pues sí Canal, así es esto Mira, de una broma lo que resultó No sé ¿Verdad? Sosor No, pues ya La verdad es una vez ¿Y sabes qué es lo peor de todo, hermano? Tengo que decirte una cosa ¿Te digo una cosa? No, sabes qué es lo peor de todo, güey Que todo el que hay que le mandan Soy mucha piña vieja, güey Y mucha piña nalga, cabrón Como para estar aguantando mamás de esas Soy mucha piña vieja y mucha piña nalga Yo te lo dije Yo te lo advertí Espérate ¿Me dejas hablar? No, no, no Yo te lo dije, Guti Yo te lo advertí Yo no quería Pijadas, güey Yo te amo, güey Ajá Pero soy mucha piña vieja Déjame hablar Y mucha piña nalga Para sacar a mi hijo adelante Lo que querías Era tener tu vieja allá Tener tu vida allá Adelante, mi amor Que Dios te bendiga En serio, Guti Que Dios te bendiga Déjame hablar Que jamás en la vida, mi hijo Te falte nada Déjame hablar, güey Cuide, güey Adiós, mi hijo Sigue tu vida Yo aquí con mi hijo estoy bien Gracias a Dios No me falta ni una madre Déjame hablar cinco minutos No me falta ningún pie, mi amor No me falta nada Y gracias a Dios No me falta cabeza No me falta mamá Ay, no me falta papá Para que yo sola pueda salir adelante Si lo que querías, mi hijo Eras a parte de ti Pero papito Lo conseguiste, mi amor Mira que no Nunca, nunca he hecho eso No, mi vida Adiós Que Dios te bendiga Déjame hablar No, mi amor No, yo te dije, hijo Déjame hablar Yo te lo dije, amor Por eso, déjame hablar Por eso, mira Que Dios te bendiga, Guti Adelante, mi hijo Ya habrá alguien, güey Ajá Que Dios te bendiga, güey Que te vaya lo mejor, güey En serio, lo mejor Yo antes de que te fueras Yo te lo dije Yo te lo dije Que al rato Iba a haber alguna otra pinche vieja Que al rato Iban a haber hijos, güey Y yo con los hijos No puedo Tal vez si yo con alguna vieja Yo pueda Pero con los hijos Yo no Ajá Tú cállate No, yo te estoy dando aquí todo Déjame hablar, ¿sí? Mira, aquí hay un problema Estamos felices ¿Sí? Yo te recibo con amor Cállate tú Déjame hablar, Lely Déjame hablar, sí, conmigo Bueno ¿Qué? 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 Oye, me encantó lo que dijo Nunca había escuchado De una mujer que se expresaba así en decido Son mucha Pe vieja Pero me encantó lo de la nalga Compadre ¿Qué? No me hagas el conocido Si te nomás fue el buen sonido ¿Qué? 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 Disculpan, pero mi mamá no dice así Mi mamá no dice lo de la nalga Compadre Oye, ¿qué? Oye, ¿cómo vamos a parar la broma? ¿Cómo vamos a parar esto? Dale, güey Le hablas tú, güey Y le dices, güey Para ¿Pero quién voy a ser yo? ¿Quién voy a ser yo? Nah, pues tú habla y tú dile No, pues es que acá Y... No, pues ya dile que es una broma Güey, pues ya no iba a contestar Que soy un compa tuyo Que soy un compadre No, no, dile No, no, es que se fue Ya sé, ya sé Le voy a decir que te estás Matando a la otra vieja Le voy a decir ¿Qué pasó? No, oye Le está dando una guamisa a la otra ¿Qué pasó? Es que yo no sé con quién estoy hablando Pero pues ya no manches ¿Cómo se llama tu vieja? Elizabeth no Elizabeth Ya tengo aquí toda mi hoja Echa una vasca Compadre, no manches Hijo, está ocupado el teléfono No manches Hijo, no, no, no De verdad, hijo, de verdad, papi Muchas gracias por todo, papi Ya me está hablando el salto, papi Gracias y todo Bueno 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 Señor Elizabeth Bueno Bueno Ya había entrado la llamada, no manches No manches, háblame, papi Le estoy intentando Le estoy intentando Le estoy intentando ¡Pacha! ¡Habla de tu jefa! ¡Méjate! 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 Tenemos que concentrarnos en descubrir la broma, compadre Si no... No, no, pues sí ¿Pobre... ¿Cuándo estamos al aire ahorita? Claro, por supuesto A ver, mi hija Que está cumpliendo años, ¿no? Me está yendo allá en México ¡Ah, ya sé! Y bueno, vamos a checar, Gustavo, 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 ¿qué crees? ¿Qué tranza? No manches, tenemos problemas, hijo. ¿Qué, güey? Porque, pues tu vieja no nos contesta. Mira, está oído un teléfono de unos primos que ven por ahí cerca, unos primos de ella. ¿Por qué tranza? O yo les hablo, ¿qué? Pues, ¿cómo ves? Ah, es que sí, güey, no manches, güey. Pero si de verdad se va con otro cabrón, hijo, y no, pues una puta. No digas, ¡pérate! No digas malas palabras, chintrolo. Pues nada, que de verdad se va con otro cabrón, una succionada. Es que, compadre, espérate, ok, mira, no sé si se va con otro o no, si ya existe o no, pero espérate, a mí ahorita es lo que menos me importa. Lo que me importa es que no me digas malas palabras porque me van a cancelar el changarro. Uy, no es mi bien, amenazas, no, malas, por favor. Y nos tienes como locos acá con el botón de delay para comprimir las malas palabras. Oye, es bueno para el dedo mi switch, ¿eh? Se nota que lo pones en práctica, ¿eh? Con la hermana del tanque, la neta. No, lo que pasa que, lo que pasa que mentiré. Digo, este es un chisme extraoficial, ¿eh? Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, zapatotes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, dices? Gustavo. Gustavo. ¿Qué onda es el Gustavo? ¿De dónde me hablas acá, compadre? No, te hablo de aquí, de Carolina del Norte. ¿De qué ciudad de Carolina del Norte, carnal? Raleigh. De Raleigh. ¿Y escuchando el mil ahí a través de qué pasa radio? Eso es chido, no es pa' la baldota, ¿no? ¿Qué? ¿O qué? Ah, pues sí, carnal. Ya sabes que la entran. Nos hace bien a menos el día, ¿eh? Gracias, carnal. Pues para eso estamos pa' camellarle, pa' camellarle, aunque luego se manchen. Y se enojen, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí estamos camellándole. ¿Qué onda, Gus? ¿A quién le hablamos? Platícame. Una broma de que le diga que el hijo que tiene es mío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Una broma a quién? A tu jefa, a que le diga que el hijo que tiene es mío. ¿A mi jefa? No manches. No, ya neta, ¿a quién hablamos, Gustavo? ¿A quién hablamos? A mi esposa. ¿Y cómo se llama tu esposa y dónde vive? Se llama Elizabeth, vive ahí en Itapalapa. ¿Y desde hace cuánto tiempo que no la ves a Elizabeth? Ah, pues ya va pa' tres añitos. No manches, compadre, neta. Simón, nomás que era el año pasado yo le dije que me lo iba a traer. Ajá, ¿y luego? O como empezamos a poner acá un negocio acá con mi carnal y mis sobrinos. Ajá. Entonces me quedé sin billete y otro año le dije que yo me iba a ir en diciembre, porque mi carnal ya se va en diciembre. Y dije, no, pues ya me voy con mi carnal en diciembre. Y entonces, pues ahora como resulta que ya nomás te voy a ir a este güey, me voy a quedar yo con el negocio con mis sobrinos. Y ya no me voy a poder. ¿Y ya sabe tu vieja que ya no te vas a regresar en diciembre? O sea, que de hecho yo ayer le dije... ¿Y qué te dijo? Pues se puso a llorar, que nada, que tú ya tienes otra vieja allá, y que por eso ya me mandaste a la goma, y que no sé qué. Le digo, no, pues que también agarra el perro. Y dice, ah, nada, que no sé qué, y se puso bien loca. Entonces le quiero hablar y a ver si conozcas una morra ahí de las que hablan. Ajá. Y que le diga que estamos viviendo juntos y que ayer platicamos, que ella sabe que yo hablé con mi esposa, y que yo le dije que entonces mejor que me hubiera en diciembre. No, madre. Y que trae que la mente el choro, que está embarazada, y que no quiere que me vaya, y todo ese rollo, a ver qué traza. A ver si no me dice que ella también ya tiene un güey por allá. No, manches. Uy, pues cómo no, imagínate hace tres años que... Nada, de nada, hijo, pues está cañón. ¿Qué es que tu vieja te sea fiel? Ah, perdón, yo sé que no. Oye, ¿quieres una chavita o una madura? A ver, dime. No, pues una morrita, porque yo ya sí me sigo acá, medio garañón. A ver, ¿a quién tenemos aquí? A ver, hola, soy el panda, ¿quién habla? Sí, hola. Hola, ¿le quitas manos libres, porfa? A ver, dime. Bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Rosa. Hola, Rosa. Sí, mira, quiero que le hagas una broma a mi hijo. Hay una chica que le está ya, me llame, ¿no? Quieres que le haga una broma. Oye, pero antes de hacerle tu broma, ¿nos ayudas a la broma que tenemos pendiente? Órale, pues. Pero lo que pasa es que se le cortó la llamada a Irene. ¿Tú de dónde nos hablas? ¿Dónde estás, mi hija? A NKTPE. NKTPE, de Morelos. Muy bien. Este, no sé si escuchaste los datos que le estuve dando de Gustavo. Sí. Más o menos, a ver, escúchame. A ver, ahí te va, ahí te va un poquito. Te vas a llamar Rosa, como te llamas, ¿ok? Ajá. Vives en Estados Unidos. Sí. En la ciudad de Raleigh. Ajá. En North Carolina, ¿ok? Llevas tres meses viviendo con Gustavo. Ajá. Gustavo, se llama Gustavo Vargas, ¿él? A ver, Gustavo. Vargas. Ese va a ser tu pareja. Me lleva a explicar todo otra vez, no puede ser. A ver, me llamo Rosa. Vivo en Estados Unidos. Exactamente, en Carolina del Norte. Carolina del Norte. En la ciudad de Raleigh. Raleigh, así como se oye Raleigh. ¿Ok? A ver, ¿otra cómo? En la ciudad de Raleigh. Raleigh. Con los cigarros. Sí, como los cigarros. ¿Te acuerdas de los cigarros? Sí. Ándale, así. Igualito. ¿En la ciudad de Carolina? No, no, no seas babosa, no, espérate. En la ciudad de Raleigh, en el estado de Carolina. Estado, ajá. Ajá. Es como si fuera Hidalgo, como si fuera Sinaloa. Veracruz, así se llaman. En Carolina, ¿ok? En Carolina del Norte, ¿ok? Ajá. Vas a preguntar por Elizabeth González. ¿Isabel? Elizabeth, Elizabeth. Ajá. ¿Ok? Entonces, le hablas para comentarle que tú estás viviendo con Gustavo. Ajá. Que estás enterada que el día de ayer habló Gustavo con Elizabeth. Le dices que tú sabes que él está casado, pero que llevan tres meses viviendo juntos. Y como estás embarazada de él, no quieres separarte de él. Ajá. ¿Ok? Entonces, hablas para enterarle que tú existes, que te llama Rosa, que estás viviendo con él y que estás embarazada y que llevas tres meses de embarazo. Dale. Que incluso estuvo en tu casa o donde viven juntos, estuvo dos semanas de incapacidad y tú lo estuviste atendiendo cuando se lastimó de su tobillo. Ajá. ¿Ok? Dale. Después de que termines, dale esa explicación, tú dices, ¡ay, mira, espera, te va llegando Gustavo! Sí. Y tú le dices, Gustavo, estoy hablando con Elizabeth, decide entre ella o yo. Y hasta ahí llega tu participación, ¿ok? A ver, vamos a ver. ¿Estás lista, manita? Sí. ¿Segura? Sí, le digo a Elizabeth que estoy con Gustavo. Exactamente, que hablas de los Estados Unidos. Y que llamo de los Estados Unidos y que estoy embarazada y tengo tres meses de embarazada. Ajá, y que quieres pelear con él porque ayer que hablaron, Gustavo le dijo a Elizabeth que se iba a quedar, porque se iba a quedar a cuidar un negocio. Pero colgando la llamada, a ti te comentó Gustavo que se iba a regresar a México. Ajá. Cosa que a ti no te pareció, entonces por eso estás haciendo la llamada, porque quieres defender a tu hombre. Dale, bueno, yo lo defiendo a Gustavo. Exacto, sí, porque es tu machín, es tu mulinex, tu picalica. Ajá. Tu machote. Ay, cálmate. Vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno, buenas noches, llamo de los Estados Unidos. Bueno, bueno, con Elizabeth, por favor. Bueno, bueno, con Elizabeth, ¿de parte de quién? De Rosa. Bueno. Bueno. Bueno, con Elizabeth, ¿quién es? Rosa, de los Estados Unidos, llamo. ¿Quién? Rosa. Es que ven. Bueno. Bueno, sí, por favor, con Elizabeth. ¿De parte de quién? De Rosa. ¿Cuál Rosa? Mira, llamo de los Estados Unidos. A ver, dígame. Y, este, busco a Gustavo. Es que lo que pasa es que, mire, él me dijo que iba a ir a México. Ajá. ¿Sí? Ajá, dígame. Mire, estoy embarazada de él, tengo tres meses. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y yo lo he estado atendiendo porque él tuvo un accidente, pero... ¿Qué accidente tuvo? Del tobillo. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Y luego? Y quiero que... Pues que venga. O sea, es que él va a ir a México. Ajá. Ay, y aquí viene. Ajá. ¿Cómo? No te entiendo. Sí, mira, yo estoy embarazada de él. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y yo lo voy a pedir a él. Ajá. Porque es mío, no es tuyo. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el problema? Que él quiere ir a México y yo estoy embarazada de él. Ajá. Bueno. Tengo tres meses. ¿Con qué estás hablando? No me desnudo. Espérame tantito, ¿sí? Traigo un chingo de hambre, hija, no manches. Ay, cálmate, hijo. Pues déjame hablar, estoy hablando aquí. Ay, ¿cómo estás hablando? Es que no quiero quedarte hablando con tu teléfono. Pues aquí estoy hablando con mi socia. ¿Te quedas con ella o qué? ¿Con cuál socia? A este per... Oja de tu puta madre. ¿Con cuál socia? A este per... Oja de tu puta madre. Y soy yo. ¿Quién habla? Oye, Eli. Hija de tu puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No, pues dime. ¿De qué? Dime tú, ¿qué me tienes que decir? ¿Eh? ¿Qué me tienes que decir? Nada, hija de la... No, pues nada, pues... Esta... Es una valedora de Lorena, nomás que... Se vino y vino a la casa. Ajá, y luego... Pues quiere que... Quiere que andemos juntos. ¡Vete para allá! Ajá. Quiere que andemos juntos y todo el todo, Piali, que yo no... Yo no... Mira, hijo, no es mi problema. ¿Eh? No es mi problema, hijo. Lo que querías era desafanarte el... No. ¿Qué te lo he dicho? Amor, conmigo ya lo hiciste, pa. No, ya te he dicho que no. Es que ya te quiero un chiquito y el mío también. Hasta aquí llegamos, papi. ¿Eh? Olvídate de mí. Yo no quiero reclamos de nadie. Ajá. Ajá. Yo te lo advertí, Guti. Oyes, mi amor. Y yo te lo dije. ¿Lo reclamos de quién? Mi amor, escúchame. Es lo que estás oyendo, o sea, ve lo que estás oyendo. Mi vida, corazón, escúchame. Sí, ve, sí, me lo reconozco, ahorita vas a ver ahorita. Bueno. Bueno. Mira, háblame después. Yo, mira, ya. Si lo que querías era que yo me enojara o que yo supiera algo, yo ya lo hice, Gusti. ¿Por qué? Porque si quieres se ver a desafanarte del perro, mijo. Mira, yo sí te quiero. ¿Qué? No te apoye en nada, ¿sí? ¿A cuál perro? Está mandando la fregada. En cambio, yo aquí te apapacho. No te hagas chichaderas, tú también. Bueno. 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 Chá, le está costando un chorro de trabajo, pero llámalo, papá. Uy, vaciada la rosa, ¿verdad, compadre? Yo. ¡A los dos unidos! Sí. Yo. Oye, compadre, tú, 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 tu vieja está bien encamionada, ¿eh? Gracias a ella, calma. Gustavo, déjale, le estoy marcando de nuevo y le dice, espérate, espérate, vamos a hablar, vamos a hablar. Y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, ya hablando de machines, tú sí tengo otra mujer, pero la que te quiero es a ti. Sí, bueno, ya está. Y le dice, mira, vamos a ver, te propongo una cosa, mira, pues, pues, tengo una vieja allá y tú allá. A ver, chico, me la voy a traer. Ándale, y que vivan los tres juntos, sí, 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 sí. ¿Por qué? Venle proponiendo cosas irreales. ¿Sabes qué? Que mira, dile, mira, te voy a traer, le dices, la rosa cocina de bien, pues, revien, pues, que nos sirva de chacha, que nos cuida a los chambres. Allá está, allá está. Oye, está, está, está ocupado. Y rosa, le voy a ir pidiendo que vaya diciendo, francesitas, de acuerdo a lo que tú vayas diciendo, si, este, para sirviente a tu abuelita y cositas así, ¿no? Bueno, bueno, ya está. Así como si fuera, paz, 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 casi. Ya está. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué novio? Soy Eli. ¿Qué pasó, hija? No, papi, ya, hasta aquí llegamos, hijo. ¿Tú sigues tu vida? Te vamos a platicar, espérate. Mira, tú sigues tu vida, mi amor, yo te amo, papi. No, espérate, vamos a platicar. En serio, yo te amo. Te estoy hablando. Mira, yo ya no voy a aguantar más, güey. Te estoy hablando. Tú sigues tu vida, papi. Adelante, hasta aquí llegamos. Yo sola, güey, yo soy.